Música Buenas noches amigos y amigas, muchísimas gracias, un placer estar aquí en Canal 4 Televisión para hablar de salud, para hablar de cosas que yo creo que nos interesa a casi todo el mundo un programa de salud, yo siempre lo digo, lo principal es que tenga rigor, que sea serio, que sea responsable y que no sea nada atrevido, traemos especialistas para hablar de distintas patologías y yo les ruego a ellos que sean lo más claros posible para que lo podamos entender lo cierto es que yo les vengo hablando desde hace mucho tiempo de que hay un cambio de paradigma respecto a la salud hoy vamos a hablar con un señor que sabe mucho de geriatría, yo le conozco hace muchísimos años y si tuviera que decir algo de él, me parece que es un hombre honesto, un hombre serio y un hombre que aplica una medicina actual, porque su formación se lo permite y vamos a hablar de, pues eso, de geriatría y cuando hablamos de geriatría hablamos de demencias, hablamos de Alzheimer y de patologías que tienen que ver con las personas que van cumpliendo años me van a permitir que antes de presentarles lea su currículum porque es importante para que ustedes se hagan una idea, una visión de quien es don Carlos Lázaro es médico de familia, trabaja actualmente en un centro de salud pero además es geriatra, geriatra de hace muchísimo tiempo miembro de la Sociedad Española de Geriatría y de Neurología y miembro también del grupo de estudios de demencias y trastorno de la conducta de la Sociedad Española de Neurología pero además, sorpresa para mí, escritor doctor Lázaro, tantas cosas, buenas noches Buenas noches, Julio en primer lugar, agradecer a Canal 4 y a ti como amigo y buen amigo de muchos años la oportunidad de estar aquí compartiendo esta noche Ya me alegraba porque yo lo intentaba no sé por qué razón no nos habíamos puesto de acuerdo Pues a veces uno coincide, se saluda, cruza unas palabras se pregunta por la familia y sigue la vida Y surgen problemas de televisión Otros lo preparan, que hacen grandes historias como los debates estos políticos de los que nosotros vamos a hablar a menos que usted quiera, claro Nosotros somos muy serios Oiga, muy agudo Médico desde hace muchísimo tiempo, le conozco hace mucho tiempo Tiene usted además una consulta privada de geriatría que es lo que la apasiona, ¿no? Sí, así es, o sea, yo desde el año 90 inicio mi pasión por la geriatría de un modo activa Posiblemente sea la primera consulta de medicina geriátrica de la ciudad Y desde entonces pues he ido preocupándome de formarme de tratar a las personas y de alguna manera de crear un vínculo con la sociedad de Las Palmas Don Carlos, me sorprende lo de escritor, de verdad Yo a usted lo hubiera colocado jugando al golf lo hubiera puesto, no sé, en un partido de baloncesto, de fútbol, no lo sé Pero como escritor, ¿cómo nace eso? Pues yo de siempre escribía, pero no publicaba Simplemente en un momento concreto en una espera de una consulta médica, por decir algo o en un restaurante mientras te sirven una comida Las cosas a veces te llaman la atención lo que tienes alrededor y te estimulan, generas una pequeña escritura que lo que hacía era tirarla, ¿no? Era la servilleta donde escribía iba luego a la papelera Pero Cosar de la Vida Hace unos años, hace como cuatro o cinco años Al cerrar una gaveta de la mesa de mi despacho cae un folio al suelo y lo recoge una señora que es escritora y vio el formato de poesía del escrito del papel y me pidió el permiso para leerlo el contenido de aquello Digo, sí, lo puede leer Y me dijo, yo creo que usted debe de publicar Estas cosas no se pueden quedar en ese cajón Digo, bueno, pues vale, pues lo haré Y así surge Bueno, fue un poco más complejo Me llamó la atención Dijo, bueno, como tengo buenos amigos escritores Les preguntaré a ellos Les voy a dejar algunos escritos que tengo Y hablé pues con Emilio González Deniz Que es un novelista curtido de la ciudad Con mi buen amigo Pepe Luján Catedrático de Literatura También muy buen escritor Con Víctor Ramírez También muy buen escritor Y los tres, más aparte la otra persona Me animaron a que siguiera escribiendo Digo, bueno, pues les voy a hacer caso Y cuando ya tuve recogidos los suficientes poemas como para hacer un poemario Les pedí su beneplácito en el sentido de su opinión De cara a hacer la publicación Y así empecé a publicar Y luego engancha esto Engancha 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 mucho Porque habitualmente uno necesita su espacio de relajación Unos lo hacen jugando al golf, como decías Otros lo hacen jugando a las cartas o en el casino O haciendo footing Pues yo no hago nada de esto Sino que un ratito por la noche Pues lo dedico a escribir Escribo de la siguiente manera Durante el día Pues tomo pequeñas notas De cosas que me han llamado la atención Que me han generado pues una especie de emoción Ya sea emoción positiva, negativa, de dolor Cosas que pueden ser del ámbito personal Del ámbito laboral, del ámbito social Entonces estas pequeñas notas que hago Yo siempre suelo llevar en los bolsillos notas De servilletas, de folios, de pequeños papeles Entonces por la noche Una vez que uno cena Que comparte una tertulia familiar Cuando ya de alguna manera uno se retira Pues es el momento en el que Con la soledad y el silencio de la noche Empiezo a escribir Y como lo hago todos los días Aproximadamente pues dedico una hora O media, hora y media Pues al final del año Pues es un tiempo importante Y prácticamente los libros te los encuentras O sea que es un poco o mucho una terapia Una terapia por supuesto A ustedes sirve para llegar a encontrarse consigo mismo Para relajarse Y para encontrarse bien Así es ¿Se ha levantado alguna vez de la cama Porque no tiene la servilleta Y dice voy a tener que escribir esto? ¿O eso no lo ha pasado? Pocas ¿No? Pero alguna lo he hecho Yo voy a dejar un espacio para hablar luego de la poesía A mí me apasiona No sé de poesía He leído Me ha regalado don Carlos algún libro Y lo he estado mirando por encima No he tenido mucho tiempo Así que voy a aprovechar Para de alguna forma descubrir la poesía Porque puede ser algo importante de cara a la salud Ustedes saben que esto es un programa de salud Donde bueno yo introduzco ciertos elementos Que pueden ser importantes Me va a permitir antes de entrar en los libros Decir los títulos Lo hablemos Creo que si don Carlos quiere Nos puede leer hasta un poema Y yo que he estado mirando algunos por encima Tienen una vivencia real de la vida Yo creo que son cosas reales Que a usted le pasa Que usted razona Que usted ve ¿No? Sí, así es O sea Realmente El año 2012 Fue un año Donde hubo unas emociones muy intensas En toda la sociedad Fue el año donde la crisis explotó Con una crudeza bárbara Cuando En la consulta En el día a día La gente acudían Pues con sufrimiento Por haber perdido el empleo Por en algunos casos llorar La muerte de un nieto Que se había suicidado En otros casos La pérdida de una vivienda O sea Fue una temporada Fue dura Muy dura Muy dura Y tal vez eso Al margen de De la opinión De mis amigos escritores Eso me lanzó a escribir De una manera De una manera Con mucha intensidad De hecho Mi primer libro Tiene mucha carga De sentimiento ¿Su primer libro cuál es? Pasan los días Aquí lo tenemos Pasan los días Pasan los días Lo pongo aquí Pero luego Hablaremos de él Es un libro que ha tenido buena acogida Va por la tercera edición No son ediciones largas Pero bueno Es una tercera edición Y La crítica Del ciudadano medio Que lo ha leído Ha sido buena Y la crítica especializada También Yo recuerdo Cuando me entró Eso de leer un poco de poesía Yo creo que por el romanticismo Por lo que fuera Propio de la edad Pues no sé Cayeron en mis manos Algunos libros Como el de Antonio Machado O Pablo Neruda Y yo le puedo asegurar Que no entendía casi nada Esto ¿Por qué? ¿Porque yo era muy tonto? ¿O porque leer poesía Hay que ser muy inteligente? No Porque la poesía Que usted escribe Es fácil de entender Yo diría que sí Y así me lo dicen Muchas personas Incluso personas muy mayores Y no duchas En la lectura Me dicen que es Una poesía De tener en la gaveta De la mesilla de noche Y sacarla todas las noches Para leer un poemita Y seguir Y relajándolo Sí, sí O pensar Y pensar Que está muy bien Pensar Usted como geriatra Es una forma de prevenir Enfermedades Que tienen que ver Con el deterioro cognitivo Claro La lectura Es un ejercicio De psicostimulación Muy importante Lo bueno que tienen Estos libros Es que La letra Es una letra cómoda Para ser leída Sí Y la poesía A diferencia Es un libro Que hay que leerlo despacio Porque esto se puede leer En una hora Sí, sí Así es Bien Luego entraremos otra vez En el tema de la poesía A mí me interesa Evidentemente Al escritor Con Carlos Lázaro Seguiremos hablando De este tema Y si podemos descubrir La importancia De lo que estamos Hablando aquí Con el geriatra Que es intentar Evitar el deterioro cognitivo La lectura es muy importante Estamos ahora No sé Yo les voy a recomendar Que adquieran este libro Pero si les parece Vamos a hablar primero De sanidad Donde Carlos Lázaro El doctor Lázaro Es un experto Y yo lo quiero aprovechar Para hablar de la demencia Ver qué diferencias hay Cómo la podemos prevenir Y sin Desgraciadamente Cualquiera de nosotros Puede tener una demencia Que sepamos que aquí En Canarias Hay muy buenos Buenos médicos A mí me gustaría Que me diera su opinión Primero de la sanidad ¿Cómo ve usted La sanidad canaria? La sanidad Como todos sabemos Es una faceta Muy importante Una faceta Que yo diría Que junto a la educación Es el pilar El pilar del bienestar Está bastante bien Está bastante bien Bastante bien atendida Pero siempre queremos Que las cosas Vayan mejor Por un lado está La sanidad pública Por otro la privada La sanidad pública Es más ágil Tiene uno Más fácil El acceso A los recursos Lo único Que la sanidad Perdón He dicho En vez de decir Pública Privada La sanidad privada Es más rápida Es más rápida Lo único Que cuesta Cuesta un dinero Que no todo el mundo Lo puede pagar O su elección Es pagarlo En sanidad Muchas personas Prefieren Hacer un crucero Que cuesta una fortuna Pero les cuesta Mucho trabajo Pagar el precio De una ecografía Que vale 30 euros Y además Le fastidia Si, si Fastidia Dicen Yo tengo este derecho Y por qué No lo voy a Poder ejercer El caso es que Las dos medicinas Las dos medicinas La pública Y la privada Son compatibles Por un lado El flujo de personas Que van a la medicina privada Generan huecos En la medicina pública O sea que Si muchas personas Van a la medicina Privada Las listas de espera De alguna manera Se aligeran Bendito Dios Quiero decir Que es una visión Yo no lo había visto así Pero efectivamente Imaginemos todos Los que van a la privada Si encima fueran a la pública Pues más complicado Todavía sería más complicado La convivencia Del ciudadano Con la privada Perdón Con la pública La pública El problema Que todos Conocemos Básicamente Es por un lado En los centros de salud Es el muy escaso tiempo Del que disponen Los médicos de familia Para poder abordar Todas las patologías Y el número inmenso De pacientes Que vienen a diario Eso por un lado Aunque gracias al esfuerzo Y al sacrificio De ellos En los que me cuento Pues las cosas Van saliendo Por otro lado Lo que es Los hospitales El mundo hospitalario Es un mundo que tiene Su importancia Tremenda Resuelve muchísimos problemas Y donde Podría ser mejor Si no hubiera listar de espera Pero para eso Pues hay que hacer Una gestión Que bueno Y hace falta dinero Además Y dinero Y la crisis De la que usted comentaba antes Ha venido a hacer un freno Claro Porque sin dinero No se puede pagar Los trabajadores No se puede comprar Más maquinaria En fin Es lo que hay Es complejo Realmente el dinero Es importante Y el gestionar el dinero Que hay Pues todavía más importante Usted ocupó un puesto importante En una clínica Que no sé si usted la querrá nombrar En Las Palmas de Gran Canaria Y conoce un poco Lo que es La medicina gerenciada Sí, yo fui Primero su director médico Y luego director médico Hace casi 30 años En la clínica De Nuestra Señora de La Paloma Sí señor Y aparte de esto He sido también director médico De las compañías de seguros Adeslas y Sanitas Luego volví a la medicina A la medicina de verdad Fueron etapas de mi vida Que recuerdo con agrado Pero bueno Son etapas La vida son etapas Y estas etapas Pues ya las Ya pasaron Don Carlos Como experto en geriatría A mí me gustaría preguntarle El deterioro va llegando A medida que vamos cumpliendo años Nos vamos gastando Se gastan nuestros oídos Le digo los oídos Porque yo estuve con un amigo suyo Que lo entrevisté Al doctor José María Cuiar Así es Le mandó además recuerdos Un gran profesional de amigo Yo le decía Hay un acotamiento Con los años Vamos perdiendo audición Vamos perdiendo audición Nuestro aparato locomotor Se hace más lento Vamos perdiendo visión En fin Eso es así en la vida Pero hemos conseguido calidad de vida Hoy el mayor Vive con bienestar Con calidad de vida Sí Las personas que arruinaban la vida Se arruinaban la vida a ellos Y arruinaban la vida a la familia O si no la arruinaban La deterioraba mucho La calidad de vida ¿No? Todo esto pues gracias Al control de los factores de riesgo Cardiovascular Pues bueno Sabemos Todo el mundo sabe Lo que es el colesterol Que tiene que tener Unos niveles de aceptación Lo que es la diabetes Que hay que corregirla Hay que tenerla controlada Lo que es la hipertensión Lo que es la obesidad Lo que es el sedentarismo Lo que es la dieta Nosotros contamos con una dieta mediterránea En nuestro ámbito social Que es de una gran calidad Comparada con otras Con otras latitudes Que tienen dietas Más grasas Y menos completas A nivel de proteínas Y de vitaminas Entonces La calidad Pues cada vez Es mejor La calidad Pero comemos peor Que nuestro antepasado Yo digo de mis padres ¿No? Sí El modo de comer Trabaja todo el mundo Aquí hay que trabajar Bueno, trabaja todo el mundo A veces trabajan La pareja Sí Y en muchos casos Se da que En una familia Pues hay niños Hay papás Que trabajan Los dos Y se hace fundamental Comer todos los días Entonces Uno tiene que resolver De la mejor manera Ese tipo de comida A veces Se abusa un poquito De los alimentos Precocinados Pero es que No queda más remedio A veces Bueno, no queda más remedio O no hay imaginación Para resolver ese asunto Hay personas Don Carlos Qué difícil es cuidar el peso Qué difícil Sí A que a usted le gustaría Y a mí tener 10-15 kilos menos Pero Oiga Qué difícil es Sí El tema El tema Del peso Y del sobrepeso Es un Es una epidemia El sobrepeso Es una epidemia Del siglo XXI Que genera Pues una Una serie De Mermas Cuando uno tiene Falta de salud Ya sea porque Que es hipertenso Pues a veces Corrigiendo ese sobrepeso Se puede corregir Esa hipertensión Esa diabetes Se consigue Generar Más agilidad En el cuerpo Evitar dolores Es una buena cosa Solo con Hacer esa prevención De cuidar El comer bien ¿No? Comer bien Es importante El hacer una dieta variada Una dieta Que contenga Pues frutas Verduras Ensaladas Carne Pescado No grandes cantidades Pero si Variadas Las A mi me gustaría Hacer una pregunta Que casi yo La respuesta Creo que es universal Porque cada vez que hablo Con algún especialista Como usted Siempre me dicen Más o menos lo mismo Pero yo necesito Que usted se lo diga A las personas Que le están viendo Y escuchando Porque es importante De que forma Podemos cambiar El que Nosotros los ciudadanos Podamos hacer Un sistema sanitario Más sostenible Yo siempre estoy Con esta perreta Porque de alguna forma En un programa de salud Lo que intento Es que sea un programa También pedagógico Y que ustedes Puedan enseñarnos Todos ustedes Manifiestan Que la importancia Sería ir a los colegios A los niños Para poder cambiar Esa tendencia Que es Cada vez acudimos más Al médico Cada vez Queremos Pruebas complementarias Vengan que nos hagan Que nos hagan un escáner Vengan que nos hagan Una resonancia Y yo creo Que es excesivo Que muchas veces Es un tema de miedo Nada más Tendré algo Tendré algo Y usted no cree Que eso Yendo a los colegios Podríamos cambiar Esas tendencias Las tendencias Se cambian Se cambian Con educación La educación Está en la familia Y está en los colegios Las familias Cada familia Tiene un grado De formación O de educación Que es la que hay Es más fácil Que el niño La familia La tiene y siempre Entonces Siempre va a contar Con los consejos Con esa fuerza De conocimiento De la familia Los colegios Es un añadido Obligado En el que El concepto De conocer Y conocer El cuerpo humano Conocer Todos los factores Que influyen En esa naturaleza Como se mantiene La salud Cómo se pierde Es muy importante Enfocarles la vida Para que tengan Unos hábitos Saludables Que mantengan El ejercicio físico Que lo hacen De niños Que socialicen La vida Que la comida Pues también Sería importante En los colegios Que les dijeran Cómo tiene que ser El bocadillo Que los niños Llevan Para mitad De mañana Es importante Que los colegios Donde dan Tienen comedor Y hay comidas Tienen una dieta Equilibrada Yo supongo Que lo hacen Pero bueno Es una obligación Lo deben de hacer Y deben de prestar Atención a ello Hoy fui a echarle Como todo el mundo Los coches caminan Con gasolina Y me invitaron A un tema De tabaco Dentro de la gasolinera Un vendedor Un comercial Que estaba allí Me quedé impresionado Porque oiga Si yo peleo Y muchos peleamos Por intentar Que la gente Deje fumar Porque el tabaco Mata Por más que lo digamos Da igual Porque como es un producto Muy adictivo Y como es un producto Que las empresas Tabacaleras Ya lo hacen Francamente bien Para que enganche Pues yo veía Que aquel chico Me quería invitar O me quería No sé qué historia Porque me dijo Y si usted fuma Por lo tanto Tenía relación Con el tabaco O sea Tampoco hay que ser Muy inteligente Yo no sé Cómo se permiten Estas cosas ¿Usted qué opina Sobre el tema Y si quiere Me dice algo Sobre el tema Del tabaco Para pasar a hablar De demencia Pero aprovechemos Su presencia Aquí en Canal 4 El tabaco El tabaco Es un factor De riesgo Cardiovascular Importante ¿Usted fumó Alguna vez? Yo fumé Yo también Yo fumé De jovencito En aquella época No teníamos La información Que hay ahora Y posiblemente El tabaco Tenía menos adictivos El tabaco Era más sano O más puro Más puro Era más natural Posiblemente Seguramente Ya una vez Que ya Tuve los conocimientos Necesarios Pues tuve La suerte De dejar de fumar O sea Ya muchos años Sin fumar Sí Llevo ya Pues Veintitantos años Sin fumar Muchos ¿Usted tiene un hijo médico? Sí Me gustaría algún día Tenerlo aquí Porque pronto Va a ser psiquiatra Así es Y me encantaría Que estuviera aquí ¿Fuma su hijo? No No ha fumado nunca No ha fumado nunca Aquí volvemos a entender El tema de la educación Sí Dejo de usted de fumar Sí Y evidentemente Hay un reflejo De un reflejo cultural Que le enseña Es que ha pasado lo mismo Yo lo he comentado aquí Muchas veces Yo tengo tres hijas Yo odio el tabaco Soy tolerante Porque sé que Pero evidentemente Estas niñas no fuman Por lo menos Eso es lo que yo creo Seguramente no fuman No fuman Porque son de verdad Son honestas Y no fuman Sí La gente joven Ahora Tiene más información Siempre hay gente joven Y menos joven Que fuma Por supuesto Hay más fumadores De los que debe de haber El tema está en que Como decíamos antes Los colegios Pueden ser La base De la formación Para que Las personas Elijan Elijan Lo que quieren hacer O sea Y sepan decir No, ¿verdad? Porque muchas veces El enganche Vamos a mí Con los compañeros Efectivamente Si tienen Una buena formación Ellos tienen Más facilidad Para no equivocarse Al decir No quiero fumar O sea Siempre va a haber Socialmente El amigo Que le ofrecía Un cigarrillo Y eso nos pasó A nosotros Cuando éramos jóvenes ¿No? Bebíamos Fumábamos Debido a que El otro lo hacía El otro E inclusive La droga ¿No? Sí Es un tema siempre De los amigos De la historia Con la droga Había una mayor Un mayor miedo Una mayor Información Bueno La información era menor Pero era como muy precisa A mí me gustaría Hacerle un par de preguntas Sobre el tema De la salud Para luego hablar Como tengo una segunda parte Esa la voy a dirigir Hablar de la poesía Y hablar del deterioro cognitivo Sobre todo de demencia Donde tenemos a un experto ¿Vale? Y nos interesa mucho Porque podemos hacer muchas cosas Para intentar prevenir La demencia O sea prevenir A veces decimos Alzheimer Eso lo veremos Porque después nos hará una distinción El doctor Don Carlos Lázaro Doctor Lázaro Vamos a ver ¿Se puede vivir con la enfermedad Y ser feliz? Fíjese que pregunta Le hago Lo mejor es Como usted es escritor Y además usted piensa mucho Y lo lleva un poco a la filosofía Pero usted me ha entendido la pregunta Porque la pregunta es clara Sí Hay mucha enfermedad ¿Se puede vivir con la enfermedad? Y ser feliz Sí Cada persona somos un mundo Sí Podemos vivir felices Con la enfermedad Con la propia O con la enfermedad De la persona llegada Sí Yo he visto ejemplos De personas Por ejemplo Pues una señora Muy guapa Llena de juventud Y tener un día Pues un granito En la mano Y sentirse la persona Más desgraciada del mundo Y al lado ver Una persona Con un cáncer terminal Que entra sonriendo ¿No? Entonces Y sobre Sobre Cómo llevar Las enfermedades Yo le voy a contar Una anécdota Persona Me encantaría Porque la anécdota La vamos a entender Más fácilmente Hace Hace ya unos cuantos años Un día Estaba saturado de trabajo Y En este En esas circunstancias Me llega un flash Y pienso Voy a dejar el trabajo Voy a cambiar de profesión Eso que me gustaba mucho Y me sigue gustando Porque esto no hay quien lo aguante Tanta presión de pacientes Yo cojo Lo dejo Me dedico a lo que sea Yo lo dejo Hablaba con usted Hablaba conmigo mismo ¿Usted solo? Sí En el tránsito Que sale un paciente Y entra otro Sí Y automáticamente El siguiente paciente Que entra Es un señor ciego Con su bastón Y sonriente Me rompió los esquemas Dije Yo Yo soy una persona Que estoy equivocada Por tener en este momento Este sentimiento Total Tan 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 negativo ¿No? Podríamos decir que la vida Todo es relativo Es todo relativo Todo relativo Y para muchas personas Hablando Del detalle cognitivo Yo he visto cuidadores Que han sentido Una rabia De por qué me ha tocado A mí este problema Los cuidadores Cuidadores ¿Por qué Por qué tengo que estar yo Ligado a la enfermedad De mi madre O de mi padre Que no puedo ir a ningún sitio Que mi padre No entiende nada O sea Personas que Es duro Don Carlos Sí Personas que De alguna manera Hacen un rechazo Y llevan la enfermedad Muy mal Y sufren Y también he visto Personas deseando Que no se fuera Su familiar enfermo Igual que Que no se muriera Que no se muriera Porque era Era su Su cordón umbilical Era su vida O sea Yo he conocido personas Que han sufrido mucho Cuando han perdido A un familiar Que ya Había perdido la vida En el sentido de Que era una persona En estado vegetativo Que solo respiraba Y poco más Pues Para estas personas Era todo Tenían Cuidados A los A los ancianitos Enfermos Como Con un primor Bárbaro Y en los otros casos También los tenían Cuidados por supuesto Pero sufrían mucho El mismo Problema Para unos Era una bendición Y para otros Era un gran problema Interesante Anécdota Y muy Muy aleccionadora Doctor Lázaro Vamos a ver Está claro Que siempre hablamos De prevención primaria Que es la que Puede hacer La propia persona Yo hago prevención primaria Con todos los cosas Que usted ha contado No voy a fumar Voy a intentar Cuidar el peso Voy a caminar Voy a intentar No enfermarme mentalmente No enojarme Por cualquier cosa No sentir odio Por los demás Todo ese tipo de cosas Podríamos meterlo En la parte De la prevención primaria Nos cuidamos ¿Verdad? ¿Usted cree que nos cuidamos? Que hacemos las cosas bien Y no vamos a entrar en el tabaco Y demás ¿De qué forma cree que ustedes Podemos concienciar a la gente Para hacer prevención primaria Y responsable de su salud Cada uno de nosotros? Sí La prevención primaria Cada vez la hacemos más O sea Cada vez Las personas Tienen más cultura Más conocimiento Podrán tener menor dinero Pero cada vez Eso nos pasa también Cada vez Las personas Pues se comunican más Comentan experiencias Entre ellos Los médicos Transmitimos Pues Consejos Que son importantes De repente Por ejemplo Aparecen Lugares Donde la gente Hace pilates Donde consiguen calidad de vida Donde van a hacer yoga Donde van a nadar Y lo hacen No lo hacen Por otra cosa Nada más que por conseguir Mantener una buena salud Yo los conozco Que sienten eso Por eso Con respecto al tema De la alimentación La gente Come muchas veces Lo que puede Pero todo el mundo Sabe que Tomar una verdura Preparada por ellos mismos De una manera muy sencilla O un sumo hecho por ellos No hay color Claro Con eso es que vienen elaborados Pero esta vida De vértigo Donde Por ir deprisa Uno toma Algo preparado Y come De una manera O bien Un plato Precocinado O en un restaurante Que a lo mejor No es lo más adecuado Pues Él sabe Lo que tiene que hacer Pero no lo hace Porque no puede Le tengo que hacer una pregunta Es muy interesante Evidentemente Todo esto nos sirve A mí Cuando traigo A personas como Don Carlos Lázaro Que nos puede hacer reflexionar Creo que es fundamental Yo sé que con todo No nos vamos a quedar Pero si hoy Alguien que esté viendo el programa Empieza a pensar Voy a ser más consciente De las cosas que estoy haciendo Sin psiquiatrizar las cosas Yo me he puesto aquí Un tema Que me preocupa mucho Y que me gustaría Con su ayuda Además como tiene en casa Pronto un psiquiatra ¿Cómo se llama su hijo? Jorge No lo habrá dicho Porque podría haber visto Este programa Desde Madrid Por online Pues Pero lo puede volver a ver De todas formas Mañana a las 10 de la mañana Lo vuelven a poner Y nosotros le daremos el enlace Para que él lo vea Muy bien Muy bien Me dijo que se llamaba Perdón Jorge 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 Lázaro Jorge Lázaro ¿Cuánto le queda Para ser psiquiatra? En mayo termina Está usted muy orgulloso Yo creo que Como cualquier padre Se le nota además Se lo digo Como cualquier padre Pues tenemos Es un chaval majo Y cumple Yo espero que venga aquí Me encantaría Que fuera el psiquiatra De calidad de vida A ver si él quiere Claro Vamos a ver Porque me gustaría Que nos enseñara Porque debe estar Muy bien formado ¿Verdad? Yo pienso que sí Bueno yo no le voy a decir Que es inteligente y guapo Porque me lo va a decir que sí Así que lo doy por hecho De que es así A mí me gustaría Hablar un momento Sobre el tema De las emociones Y el pensamiento Porque usted como psiquiatra Está muy cercano A la psiquiatría Cuando un paciente Tiene una demencia La cercanía A adquirir una depresión Es muy cercana ¿Verdad? Y yo sé que usted Tiene muchos conocimientos En el mundo de la psiquiatría También por esas grandes razones En las que tiene que tener Usted esa formación ¿No? ¿Por qué Por qué tanto pensamiento negativo? Debido a la sociedad Que hemos construido entre todos ¿Por qué aparece mucha distimia Mucha depresión Y mucho trastorno mental? ¿Es propio de esta sociedad? Esta sociedad Sí Es proclive a tener Muchas desilusiones Por un lado Tenemos La persona Que por su genética Es propensa A tener una enfermedad Ya sea Una distimia Una depresión Pero por otro lado Vivimos una sociedad En la que No nos han enseñado A vivir O sea A uno le han enseñado A A que tiene A que tiene que estudiar Y a competir A competir Pero no le han enseñado A decir Mira El vecino que tienes al lado Es la persona más importante De tu vida Que si Si la cama Perdón Si la Si la casa se incendia Es el primero Que va a venir a pagarla O si un día Te pones indispuesto Es el primero Que va a recurrir No te dediques A exigirle Cosas que no son exigibles Que son de De la vida normal No te pelees Con tu vecino No te pelees Con tu compañero De trabajo Con tu familia Inténtalo Habrá veces Que sea Totalmente Imprescindible No la pelea El distanciamiento O al enojo Puede ser Una terapia El distanciamiento De algo negativo Pero por lo general El intentar comprender A todo el mundo Es muy importante Porque todo el mundo Tiene el porqué Lo hace Las cosas las hacemos Todos Por alguna Por alguna razón Y muchas veces Las cosas Las hacemos De alguna manera Pero Las percibimos De otra O sea Hay veces Que una persona Hace unos gestos Que no tienen Ni bondad Ni maldad Simplemente los hace Y el que está al lado Lo interpreta De una manera Positiva o negativa Hay veces Que uno No puede controlar Las emociones De los que hay alrededor Usted consigue eso Doctor Lo consigue Yo intento conseguirlo Pero escuche Es que eso es muy importante De hecho se trabaja Se trabaja Y se llega a conseguir El intentar Bueno o sea Yo voy a hacer una cosa Animia Por ejemplo No tocar una pita Porque aquel se te metió Por delante Cuando tocas la pita Ese enojo Te está golpeando a ti Sí No está golpeando Al otro Que dice Te golpea a ti Cuando tienes odio Rencor a otra persona O una situación Si no perdonas Quien te está perjudicando Eres tú Esas cosas Funcionan Eso funciona Funciona El tener Pues amabilidad El comprender El ponerse en el lugar Del otro Eso ayuda mucho Y luego además Decir Bueno pues si esta persona Pues no saluda a la gente Pues vamos a intentar Que Pues saludarle Igual algún día Aprender Desarmarle Sí Porque al final Nos desarman Aquellas personas Que nos tardan con cariño Cuando nosotros esperábamos Pues que nos iban a dar un grito O nos iban a dar un grito Claro Eso es tremendamente Es el mejor antidepresivo Que hay Pues si Es un buen antidepresivo La asociación En la que estamos Es En ese aspecto No trabaja No trabaja En la forma De sentir Habría que trabajarla Bien Está claro De que Bueno Cuando adquirimos Una enfermedad mental Ustedes tienen muchas herramientas Para solventar Ese tipo De problemas A mi lo que me gustaría Preguntarle Doctor Lázaro Una pregunta Concreta Porque ya voy a acabar Este espacio La parte primera Para después pasar A hablar de deterioro cognitivo ¿Verdad? ¿Usted cree que la depresión Se cura? O ya cuando uno Empieza a tener problemas De este tipo Se mantiene mucho En el tiempo Creamos unos hábitos Y unos pensamientos Que siempre van a estar Irrumiando La depresión Cuando es una Depresión reactiva Cuando Una persona Tiene una depresión Pues porque ha perdido Un empleo O ha perdido A la pareja Habitualmente Pasado un tiempo Con tratamiento Y con Y con una serie De habilidades sociales O psicoterapia Se va a resolver Hay otras depresiones Que siguen siendo reactivas Pues difícilmente Se resuelven Como puede ser La pérdida de un hijo Para una madre Es un Muy duro Un puñal que lleva clavado Siempre Los tratamientos Le ayudan A seguir viva A poder Socializar su vida Con el resto De la sociedad Incluida la familia Pero ese Sufrimiento Es muy difícil De eliminar No se puede Usted diría Usted diría Usted diría Que a veces Es razonable Entender que las personas No desequilibremos Porque vivimos Una sociedad Tremendamente competitiva Donde Ahora hay mucha gente Sin trabajo Escuche Tener dinero Y llevarla a casa Y que nuestros hijos Puedan tener todo cubierto Los estudios Usted solo sabe Como padre ¿No? Eso es una garantía De relax De serenidad Y quien no lo tiene Oiga Una persona de esas Que se desestabilice A mi no me extraña Absolutamente nada El desestabilizarse Es muy fácil Es fácil ¿Verdad? Hay facetas en la vida Hay muchas personas Que perder el trabajo Es el desencadenante De la infidelidad Otra vez Puede ser Otra vez Puede ser una liberación Oiga Usted estuvo a punto De tirar todo ¿Se acuerda Con la anécdota? Claro Y a lo mejor Hubiera cambiado de rumbo Y a saber Como podían haber ido Las cosas No siempre va mal Pero ya Se habla de reinventarse Las personas Pero ahí hubiera sido No sea diferente Pero ahí hubiera sido Una pérdida de trabajo Voluntaria Y no por un ERE Yo le hablo Efectivamente O por un paro Hay que hacer ese matiz Está claro Importante además Mire Me ha apuntado una cosa aquí Bueno Yo sigo hablando con usted De estas cosas que me encantan Porque estamos aprendiendo mucho Me quedan dos minutos Me ha pasado 45 minutos Usted no se ha enterado El tiempo vuela 45 Y usted me decía Vamos a aprovechar De todas formas Yo quiero que venga muchas veces A la tele Muy bien Porque yo creo que a usted Le gusta también Sí Es importante comunicar Claro que sí Ahora seguramente Nos está viendo mucha gente Espero Y estamos intentando Con verdad Y con toda nuestra mejor intención Que yo traigo a don Carlos Para que ustedes De alguna forma Puedan reflexionar Ojalá lo podamos conseguir Mire yo me he apuntado Una cosa por aquí En el que Me gustaría saber su opinión Porque es algo que también Yo lo he comentado La gente que sigue este programa Sabe que Y lo voy a volver a decir Vamos siete veces al médico Más que al europeo Eso me preocupa Siete veces más Que un país europeo Vamos al médico Y yo les he escuchado a ustedes Muchas cosas A ustedes En general Cuando hablo con ustedes Y me dicen Es que la mayoría De los pacientes Que vienen a mi consulta Tienen problemas de la vida No son enfermedades Son problemas del vivir ¿Qué quiere decir eso Don Carlos? Es como un cura A usted entonces Van a contarle Sus problemas Porque están afligidos Y eso le lleva A unas patologías colaterales Como puede ser Perder el sueño Tener un dolor generalizado Eso ocurre 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 mucho Muchas veces El canal Para dar salida A esas emociones negativas Lo tienen En la persona Que les escucha Y quienes escucha El médico Antes la gente En otra época Se confesaba Con el cura O con el guardia civil Eso ya Pero bueno El cura Tenía ahí una labor En algunas zonas O en algunos lugares Donde cumplían una función Que ahora ya se han retirado Ahora ya Nos toca Psicoterapia de la mejor Claro, claro Psicoterapia de la mejor Era psicoterapia De alguna manera Sí, señor En la época En la que estamos Pues las personas Pues encuentran En el médico Pues una persona Que siempre les va a ayudar Entonces pues Le trasladan Sus preocupaciones Que a veces No tienen la solución En la medicina Pero de alguna manera Les orientas ¿Cómo se puede resolver Que una persona Tenga Un problema Sentimental Con su pareja Que eso le lleva A una pérdida de sueño Pues ese sueño Se recupera Cuando la persona Estabiliza Esas circunstancias Las causas Sí Don Carlos Vamos a ir a publicidad Un momentito Estamos hablando Con el doctor Don Carlos Lazaro Que es médico De familia Geriatra Con una experiencia Importante Les puedo asegurar Que ahora vamos a hablar Del deterioro cognitivo De la demencia Vamos a ver si nos ubica Porque me venía contando El doctor Lazaro Que puede haber Alguna confusión Entre la demencia Es el Alzheimer Y este tipo de cosas Y pueden haber novedades Y vamos a intentar Hablar de una enfermedad Emergente también Porque cumplió muchos años No es por otra cosa Aunque también Se puede presentar En algunos casos Por un tema Que tiene que ver Con lo adquirido ¿Verdad? Perdón Con los genes Nos vamos a publicidad Volvemos enseguida Uno de los motivos De dolor articular Es la posible Degeneración Del cartílago El cartílago Es una estructura Altamente reticulada A vascular No tiene vascularización Y para su reparación Se utilizan productos Complementos Utilicionales Una vez que está dañado El cartílago Ya no se puede reestructurar Pero en ese proceso En el proceso De curación Si podemos ayudarla Con complementos Utilicionales Caso del cartícure El cartícure Es la combinación De distintos principios activos Uno es el contriptín Otro es la glucosamina Y en el caso del cartícure Añade el residuo ascórbico Y el manganeso Indudablemente Ahora Hacemos más deporte Nos movemos más Hacemos ejercicio Más activo Y esto puede provocar Esta degradación Del cartílago No solamente En las personas mayores Con problemas de artritis Y artrosis Sino en personas Ya jóvenes Hay muchos elementos Y muchos componentes Que nos pueden ayudar Con nuestras cartícures Hola Saludo a todas las personas Que ven Canal 4 TV Y hoy Me gustaría hablarles De aquellas personas Que tengan el colesterol alto Triglicéridos O problemas de memoria O quieran hacer Una prevención Del Alzheimer Y de los procesos Neurodegiativos Estudios científicos Demuestran Que el Omega 3 Es un producto excepcional En este caso Me gustaría hablar Del Omega 3 Neo Tres ventajas importantes Su eficacia Su calidad Y su precio 9.90 Y lo pueden adquirir En farmacia Omega 3 Neo Una cápsula De 500 miligramos Al día Hola que tal Nuevamente estoy aquí Con todos ustedes Para llevarles Un producto Que nos sirve Para el tema De las contracturas Estamos contracturados Porque muchas veces Estamos estresados A mi me gustaría Comentarles Relas Neo Relas Neo Es un producto natural A base de plantas Tiene una serie De sustancias Que son buenas Para ese estado En el que nos sentimos Muy tenso Contiene magnesio Contiene rodiola Que es un sedante Y contiene vitamina B6 Una o dos cápsulas al día Te da la garantía De encontrarte Francamente bien Disfruta más palomas Cuídala Recicla siempre Todos somos más palomas San Bartolomé De Tirajana Con el medio ambiente Vota Canarias Vota Canarias Decide El 20 de diciembre Tenemos la gran oportunidad Para poder empezar Cambiar Canarias 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 decide De girar Canarias A la izquierda La izquierda social Democrática La verdadera y única Las mujeres votamos Canarias decide Vota Canarias decide Resonancia abierta Ahora en Telde Si necesitas hacerte Una resonancia Y vives en la zona sur Piensa en la resonancia Abierta en San Gregorio Telde La máxima calidad Al mejor precio 250 euros Y los estudios Te los entregamos En 24 horas El mercado agrícola Y artesanal De Vega de San Mateo Quiere agradecer La fidelidad De sus clientes Tan solo Por la compra De 5 euros En cualquier puesto Colaborador Podrás participar En nuestro gran sorteo De Navidad Que se celebrará El próximo 10 de enero Participa Y podrás ganar Un premio De más de 600 euros En compra Archie Reciclaje Bueno Cepillo gastado Y cubo roto Voy a ayudar A salvar el planeta Al contenedor amarillo Con ellos Archie, Archie Eso no va ahí ¿Cómo? Son de plástico Y los plásticos Van al contenedor amarillo No, Archie Son los envases De plástico Hay muchos tipos De plástico Y no todos Sirven para envasar alimentos Lo que separemos En el contenedor amarillo Se usará para hacer Nuevos envases Y productos ¡Qué difícil! ¡Uh! Entonces, ¿dónde va esto? No es difícil, Archie Al contenedor amarillo Van solo envases De plástico Ni juguetes rotos Ni objetos de plástico Si puedes Si puedes Llévalos al punto limpio Allí los separarán Para reciclarlos Y si no Llévalos a la basura normal Vale Pues los pondré En una caja Y cuando tenga unos cuantos Me pasaré por el punto limpio Recuerda En el contenedor amarillo Se depositan botellas Y envases de plástico Latas de conserva Y refrescos Y bricks También tapones Pero no juguetes Ni balones Ni cepillos de dientes Ni cubos Ni sombrillas ¿Y esto? Eso sí Es de plástico Y sirve para contener agua Veo que lo vas entendiendo Pero por favor Escáchala bien Antes de depositarla En el contenedor amarillo ¿Alejor? ¡Uh! Me estoy convirtiendo En un experto Recuerda En el contenedor amarillo Solo envases de plástico Latas y bricks FDS Canaria Ya puedes retirar Los aparatos eléctricos Y electrónicos No te olvides Que recogemos Todo tipo de aparatos Eléctricos y electrónicos Gratuitamente FDS Canaria Siempre apostando Por el medio ambiente Hola amigos Me gustaría hablarles De un producto Eficaz Para el insomnio El insomnio Es un problema importante En la sociedad Ya que intentar conseguir Un sueño reparador Un sueño que nos permita Realmente descansar No es fácil Nosotros le proponemos A través de la empresa Neo Neo es natural Un producto Que contiene Valeriana Pasiflorina Productos que es A base de plantas Una cápsula Media hora Antes de dormir Te permite descansar Con satisfacción Un sueño Shooter Lo begr posters Seguimos con todos ustedes, ya han visto, han cambiado la careta del programa, la fresca, así que contentos estamos con ello, vamos evolucionando, creo que esta televisión está evolucionando, no nos queda otra, seguir trabajando por todos ustedes con los medios que tenemos y además sin complejo, yo creo que Canal 4 Televisión, yo no me dijo aquí, porque yo no soy ni el dueño, yo soy simplemente un presentador y punto, pero sí es cierto que creo que se están haciendo las cosas bien para procurar hacer una cosa de calidad y bueno, y que merezca la pena para que ustedes estén bien informados, esa es la idea de este programa de salud y seguro de los programas que se hacen en esta casa para intentar ganar una confianza de los canarios, usted no es canario, soy muy canario, pero nací en Calatayud, provincia de Zaragoza, muy bien, ¿no?, su hijo sí es canario, canario en total, pero además lo ejerce, además el niño no habla península, Habla, habla canario, si tiene que decir muchacho, dice muchacho, y no hay ningún problema, bueno, pues entonces acaba de incorporar, estamos con el doctor don Carlos Lázaro, que es geriatra, que además también es médico de familia y que tiene experiencia increíble, hemos estado hablando de distintas cosas que tienen que ver con la sanidad y eso es una cosa que yo me he propuesto para de alguna forma ir reflexionando, porque mire, yo creo que todos, absolutamente todos los que vivimos en Canarias tenemos una responsabilidad, es intentar hacer un sistema sanitario que es bueno, con dificultades, pero es bueno hacerlo sostenible, y eso lo podemos hacer entre todos con solidaridad, ¿y esto qué significa? Pues hacer las cosas bien, cuidarnos, lo que hemos hablado de hacer una prevención primaria, acudir a los centros de salud antes de ir a los hospitales para no colapsar los hospitales, porque mañana usted o yo seremos los que necesitaremos ir a una urgencia de un hospital y nos atenderán antes. Son cosas tan sencillas como intentar hacer las cosas bien, eso al final nos lleva por unos caminos de coherencia y merece la pena hacerlo así. Gracias. Doctor Lázaro, yo ahora me voy a concretar en las demencias, porque si no se me va a escapar usted de aquí y usted ha venido a hablar de sus libros, que también es verdad y ahora hablaremos, ¿no? ¿Se acuerda usted de esa anécdota, no? Sí, sí, claro. Hábleme de las demencias y de esas diferenciaciones que pueden hacer y que usted quiere puntualizar, porque puede ser importante entenderla. ¿Qué es una demencia? La demencia es una situación en la que la persona tiene un detrido cognitivo que le impide llevar una vida normal, ¿no? Por lo general, uno de los primeros síntomas que tiene la persona que padece de demencia es la pérdida de memoria. Y a esto van asociadas otros síntomas y otras características. Oye, oye, eso me pierdo. Digo, ¿cómo se llama esta persona? No tendré yo una demencia por eso, ¿no? Oye, el coche, y más cuando me he cogido una media tajada, digo, ¿lo habré puesto aquí o lo habré puesto allá? ¿Eso es normal? Eso es frecuente y prácticamente se debe al estrés. ¿Eso no es demencia? No, no, no. Vale, vale, me tranquiliza. Una cosa es perder una llave y otra cosa es no saber para qué sirve una llave. O meter los zapatos en el congelador. Sí. Eso ya es muy, yo creo que es, en nuestro ámbito, preocupante o un gran despiste. Un gran despiste. O sea, es usted bastante benévolo, ¿no? Sí. O sea, colocar los zapatos, porque suele llegar a pasar, ¿no? Sí, puede pasar. O hacer algo que llega a la aberración, ¿no? Sí, bueno. ¿Quién se da cuenta de eso, el familiar? El familiar es el primero que se da cuenta. ¿La persona? La persona más próxima se da cuenta, se da cuenta. Pero la propia persona, en estadios iniciales, puede decir, oye, ¿qué disparate he hecho? Sí. ¿Puede llegar a ser consciente de que hay un disparate que dice esto, no? En el, más que disparates, básicamente, se preocupan porque la memoria les falla. Y sufren, pues, porque saben que han hablado, pero no recuerdan lo que han recibido de información. Pierden las cosas, no las encuentran, y eso les genera, a veces, momentos de llanto. Momentos de llanto. Sí. Usted acaba de decir el estrés. Quiere decir que si yo, en un momento determinado, estoy estresado, me encuentro con problemas económicos, con problemas con la familia, con problemas con la pareja, con lo que sea, ¿eso me puede llevar a que pueda tener una pérdida de memoria transitoria debido a esas cosas? Pues, eso, eso favorece, favorece el que pueda haber una demencia, es un factor, pues, que favorece la demencia, el estrés, indudablemente, es un factor que influye. ¿La demencia puede ser adquirida? O sea, nosotros, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de vivir, por los tóxicos, por lo que comemos, ¿podemos llegar a construir un deterioro cognitivo, una demencia? Sí, partamos de la base de que, como decíamos en la primera parte del programa, la medicina preventiva, decíamos que era muy importante, también en las demencias. Para que la demencia tenga menos posibilidades de aparecer, pues, tendremos que evitar tener, pues, colesterol alto, diabetes descontrolada, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo. ¿Eso favorece? Favorece la demencia, también, el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo, que es, pues, el paradigma de la sintomatología de todos los tipos de demencia. El componente hereditario juega un papel. Si mi abuela o mis antepasados, porque me lo han dicho mis padres, además, han tenido una demencia o una enfermedad de Alzheimer, que ahora me dirá si hay alguna distinción sobre eso. Bueno, el asunto, nosotros, coloquialmente, los médicos escuchamos a veces planteamientos que nos hacen los pacientes y que te hacen ver que es muy común una confusión o una duda que tienen muchos de ellos. Muchas veces, cuando una persona tiene un familiar directo con Alzheimer, les preocupa pensando que es hereditaria esa enfermedad. Hagamos una observación. La demencia es una cosa. La enfermedad de Alzheimer es otra. La demencia senil tipo Alzheimer es otra. O sea, la enfermedad de Alzheimer, habitualmente, la presentan familias y aparece en momentos de juventud o de madurez. Puede aparecer a los 30 años, 40 años, 50 años, 50 y tantos años. Y esta enfermedad sí que tiene un carácter hereditario. Aquí en Las Palmas hay alguna familia, muy pocas, que tienen esta peculiaridad genética. Pero cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer como tal, cuando hablamos de demencias en el tipo Alzheimer, no es hereditaria. Ahí influye mucho la genética de cada persona, que no estamos hablando de la genética desde el punto de vista hereditario. Influye el ambiente en el que esa persona haya desarrollado su vida. Tanto el ambiente físico, de lo que hablamos antes, de contaminación, de enfermedades, sino también intelectual. O sea, una persona que hace cálculos continuamente, que lee, que tiene ciertas actividades lúdicas, pues por ejemplo un ajedrecista, un ajedrecista genera una actividad lúdica que frena al Alzheimer. Es un ejercicio mental. Sí, sí. De hecho hay un estudio que ha hecho un periodista, Leóncho García, que es un colaborador del país, creo que es un señor que su actividad la hace en el País Vasco. Este hombre es muy aficionado al ajedrez y tiene un estudio epidemiológico de la frecuencia de demencia en jugadores de ajedrez. Y es menor, es menor, bastante menor que en los no jugadores. Entonces es muy importante que una persona tenga una actividad que utilice la cabeza, ya sea porque sea profesor, porque sea una persona que hace cuentas, pues un señor que tiene una tienda de las que denominamos de aceite y vinagre, pues una persona que está todo el día subando, restando, haciendo encargos, llevando recados. O sea, es una persona que está continuamente con la cabecita en funcionamiento. El señor que tiene otra actividad, como puede ser, no sé, pues un pastor perdido en una montaña, que se relaciona poco con las personas, se puede demenciar antes. ¿Cuál es la causa del Alzheimer cuando es bioquímica? ¿Qué está fallando? Pues ahí está... ¿Lo saben ustedes? Sí, bueno, nosotros sabemos... ¿Saben algo? Sabemos cuáles son las lesiones que aparecen en el cerebro. ¿Que la pueden ver a través de resonancia magnética? A través de resonancia magnética, de necrosias, cuando una persona con demencia fallece, ese cerebro, que a veces va a bancos de cerebros para posteriormente estudiarlos más adelante, o en el futuro se hacen necrosias, o sea, lo que es la biopsia, se estudia y aparecen una serie de elementos que son propios de las demencias. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué ven ustedes ahí? Nosotros ahí vemos un cerebro enfermo, donde aparece una sustancia, la betameloide, donde aparecen ovillos neurofibrilares, donde macroscópicamente ese cerebro tiene una forma diferente, tiene una atrofia cerebral, tiene unos ventrículos laterales dilatados, pues hay una serie de signos que nos hacen pensar que ese cerebro está enfermo. Entonces la pregunta de examen, esta dura que yo siempre suelo hacer, que usted la sabe seguro, es ¿por qué razón entonces cuando usted dice que una persona, un ajedrecista, o aquella persona que está utilizando, que hace crucigiamas, que piensa, que está permanentemente trabajando con su cabeza, ¿qué es lo que está haciendo en los betameloides? ¿Qué está haciendo en ese cerebro para que no se produzca el Alzheimer? Pues en ese cerebro le estamos dando gimnasia, estamos... Es la gimnasia pura y dura, el pensamiento, ¿podría decir? La psicoestimulación, que puede ser, evidentemente es el pensamiento, son los estímulos que van al pensamiento. Algo tan sencillo como caminar por la calle, uno camina por la calle, ve un coche, automáticamente ese cerebro identifica la marca, identifica el tamaño, el color, identifica si va una persona adentro o más de una, si esa persona es hombre o mujer, joven o mayor, si la conoce o no la conoce, o sea, todos estos ejercicios mentales los hacemos todos en pocos segundos, lo que es algo como caminar, caminar por una calle normal, igual que ves coches, ves una persona, automáticamente los rasgos los analizas, ves un escaparate, ves una prenda de vestir y automáticamente el pensamiento te lleva, tengo otra igual, o tuve otra igual, o mi hermano tiene otra igual, todo esto es... Usted hablaba antes de que hay una serie de factores que van a ser predominantes para que se produzcan enfermedades de Alzheimer o demencia o deterioro cognitivo y nombraba el colesterol, hablaba de usted de la diabetes, hablaba de una serie de cosas que van a incidir en que aparezca antes. ¿Quiere usted con esto decir que cuando hacemos una dieta cardiovascular, también estamos haciendo una dieta cerebrovascular? Así es, así es, así es, demostradamente. Está demostrado, o sea, hay... hoy en día hay grupos de... dentro de lo que son los médicos está el científico puro que ve poco paciente y mucho dato, y el médico de batalla como puede ser yo, ¿no? Puedo ser yo. Entonces, bueno, pues hay estudios donde esto se refleja, incluso ya no con una dieta... bueno, de hecho, en nuestro ámbito, nosotros, en España tenemos una de las vidas, un pronóstico de vida más largo, por nuestra dieta, 82, 86, o por ahí en mujeres, en mujeres, 82 en hombres. ¿Se mueren los hombres antes? Sí. Menos mal, ¿no? Bueno. No siempre, ¿no? Es una circunstancia, por lo que nos toca muy mal. Sí. Está claro que la mujer cuando llega a la menopausia y pierde los estrógenos parece, pero pues no. Sí, es una especie de engaño, ¿no? Parece que ahí se rompen, pero no, luego se recuperan antes que nosotros. Eso a lo mejor porque son madres, ¿no? Por las circunstancias. Pues todo influye, todo influye. Debe todo influir. Usted le da mucha importancia al pensamiento, ¿no? La forma, la actitud que uno tenga frente a la salud y frente a la enfermedad, sobre todo, claro, ¿no? Sí. Mucha importancia. Mucha importancia, un pensamiento positivo que ayuda a minimizar el sufrimiento. Sí, sí. Y uno negativo, pues lo multiplica. Efectivamente. Lo podemos, por ejemplo, ver en el cáncer, el sistema inmune. Sí. Está demostrado que el pensamiento, aquellas personas positivas, pues tienen un sistema inmune que evidentemente se enfrenta a cualquier enfermedad y además con más garantía de que las cosas salgan bien, ¿no? Sí, así es. También se comenta que un sufrimiento mantenido, un estrés mantenido, favorece que aparezca por un fallo del sistema inmunitario una enfermedad como puede ser un cáncer que en otras circunstancias tal vez nunca hubiera aparecido o hubiera aparecido mucho más tarde. Sí, sí. La próxima vez voy a poner una botella de vino aquí, un vino bueno. Y parece esto una tertulia de... Pues... ¿Esta usted cómodo, doctor Lázaro? Sí, sí. Yo le agradezco que esté aquí en Canal 4, de verdad, porque estamos haciendo muchas cosas de forma muy sencilla, sin tener que hacer grandes esfuerzos, aunque nos está diciendo que tenemos que hacer esfuerzos. Tenemos que esforzarnos, ¿no? Tenemos que... Sí, claro. Evolucionar. Ejercicio físico. Y quiero, para no irnos del Alzheimer, porque quiero dejar algún tiempo para hablar con el escritor. Dejaré ya de un lado el galeno y me iré al escritor. Mire, una cosa importante. Yo se la pregunté a un neurólogo no hace mucho tiempo y me contestó una cosa que no me gustó tanto, pero claro, yo hago preguntas y luego me llevo las respuestas que me tengo que llevar. Yo le pregunté a este neurólogo si una persona con Alzheimer podía ser feliz. ¿Le puedo decir lo que me contestó? Vamos a ver, vamos a ver. Yo pienso que una persona con Alzheimer puede ser feliz. ¿Puede ser feliz? Sí, 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 sí. Una persona con Alzheimer, al principio, quitando esos flashes que le vienen de sufrimiento, de sufrir porque se da cuenta de que pierde la memoria, el resto está en función de los estímulos que tenga alrededor. Si recibe cariño, esa persona va a tener mucha felicidad. Yo en el primer poemario, en el que pasan los días, tengo un poema titulado... ¿Se lo voy a pasar? ¿No siguen queriendo? ¿Por si usted quiere, de alguna forma? ¿No siguen queriendo? Si le apetece. Este poema lo escribí un día que fui a ver al padre de un amigo a una residencia de ancianos y era otoño, había algún rayito de sol y lo que encontré fue el grupito de ancianos en un banco del jardín, personas plácidamente viviendo, ¿no? Y bueno, eso me dio pie a escribir un poema, ¿no? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo le puso? Nos siguen queriendo. Nos siguen queriendo. Sí, es algo como... ¿Eso es desde las perspectivas del paciente o de los familiares? Del paciente. Del paciente. Del paciente. Del paciente y además también... No, simplemente los dejo ahí y bueno... No hay nada personal en el sentido de que puede decir, pues ya no me gusta tanto... No, no, no. No, no. Soy muy feliz porque casi todos los días tengo referencias de personas que los leen. Referencias positivas. ¿Usted qué diría de estos libros? Son libros, que me decía antes, son libros para ayudar, son libros para que pensemos, son libros para conseguir serenidad. ¿Cómo lo colocaría? ¿Dónde lo pondría? Son libros que tienen una carga emocional bastante grande y que de alguna manera nos sirven para... nos pueden servir para pensar y para ser felices, para disfrutar. Sí. Hay personas que los leen en soledad, los disfrutan, personas que leen cada día un poemita, los vuelven a leer, personas que me dicen que cada día en función de su estado de ánimo lo interpretan o lo sienten de una manera distinta. También me comentan que a veces algunas personas lo utilizan como una herramienta para el debate o el diálogo, porque se toman situaciones actuales que se plasman en versión poética y generan discusiones. Yo iba a regalar algún libro, porque el doctor Lázaro me ha traído algún libro, pero es que, claro, valen tan baratos que lo voy a indicar que pueden comprarlo en la librería, es que son muy baratos, eso no significa que no sean de calidad, ¿no? Es decir, el precio es que son baratos. Son de calidad. Son de mucha calidad. Lo pueden adquirir, oigan en el corte inglés, vamos a hacer de publicidad el corte inglés, lo pueden conseguir en la librería Canaima, ¿vale? ¿Y cuál es el otro sitio? En la librería Sinopsis, en Triana, que está en la calle Perdomo número 6. ¿Y por qué los puso tan baratos? Porque el libro tiene calidad en lo que se refiere a lo que están muy bien hechos, ¿no? Valen 10 euros cada libro, muy barato. Un libro para pensar, para reflexionar, para encontrar paz. Son poemas, por lo que yo estoy viendo, que cuando los leo, yo he leído algunos, he leído poco, pero los que he leído me han transportado a la vivencia propia del vivir, ¿no? Porque si yo abro por cualquiera de ellos, no lo voy a leer, lo voy a leer el doctor Carlos Lázaro, pero dicen cosas como, pues no sé, ahora porque, por ejemplo, aire, aquí pone, aire, ¿a qué se refiere? Es un, ese libro lo dividí en cuatro capítulos, tierra, aire, fuego y agua. Por ejemplo, he abierto uno, y casualmente abrió uno que no lo entendía, pero mire, por ejemplo, tarde de estudio, ¿no? Y uno ahora tendrá que reflexionar con lo que usted quiso manifestar con eso, ¿no? A mí me llamaba la atención, había uno que se llamaba el vividor. Yo cuando lo abrí, me salió el vividor. Digo, joder, no tendrá nada que ver esto conmigo, ¿no? Porque puede haber algo también, ¿no? Y es muy simpático todo esto, ¿no? Yo iba a decir cachondo, pero es simpático. Pero lo abro, sinceramente, y dice cosas que me llaman, cunas, pues tendrá que ver seguramente algo de la infancia, ¿no? O cosas de esto, ¿o no? No, eso viene a decir que lo que importa es que la persona nace y es igual, nazca su naturaleza, es la misma, nazca aquí, nazca en París, nazca en casa de un presidiario o en casa de un marqués. Bien. La persona es... Este se llama Diálogos al Sol, ¿vale? Pueden adquirir en las librerías que le he dicho, merece la pena, ¿eh? Que haya persona que quiera hacer un regalo, algo bonito, sobre todo por el contenido que tiene, yo creo que merece la pena valorar el esfuerzo que ha hecho don Carlos Lázaro, y sobre todo hacerse un regalo, porque son unas poesías de las que yo no entendía, porque no entendía porque cuando yo he leído a escritores no lo he entendido. Esta es una poesía fácil de leer y puede disfrutarla, ¿de acuerdo? Y el precio es muy económico. Amor ciclotímico. ¿Tiene que ver algo con la depresión o algo tendrá que ver? Tiene siempre una relación amante, me imagino que también. No le lío más con esto. ¿No va a leer eso o no va a dar una...? Sí, como decía, este poema lo escribí saliendo, de una residencia de hacienda. Se titula Nos siguen queriendo. El canto de los pájaros alegraba la mañana gris, mitigando la melancolía, estimulando el alma de los ancianos acogidos en la paz del jardín. Sentados en bancos de madera, con la mirada perdida, miran pero no ven. Están juntos pero no se juntan, no recuerdan, no hablan. Sienten el calor del rayo del sol, que ilumina su triste mirada. Sienten la mano del ser querido, que da vida a su voz apagada. Sienten lo que quieren, aman lo que sienten. Qué bonito. Hombre, leo usted muy bien, mejor que yo. No, no leo bien. Lo que pasa es que a uno no le gusta cuando uno se escucha, pero suena muy bien. Sí. Suena muy bien. Oiga, vi usted una película, porque yo la he visto alguna vez, casual, no la fui a buscar, el diario de Noah. No la he visto. Uy, tiene que verla. Tiene que ver con el Alzheimer, ¿eh? Y es preciosa la película. Preciosa. Yo se lo recomiendo que la vea, que la vea, porque tiene unos mensajes preciosos. Y tiene que ver con el Alzheimer, ¿no? Y el amor. Y lo que usted decía en su momento, la importancia del amor, cómo aquel hombre se llena de, quiere tanto a esa mujer, a Noah, que la intenta proteger a través del amor. Y el propio neurólogo le dice, hombre, aquí ya, ella no se entera, aquí ya, como diciendo, y él le contesta una cosa que me gusta mucho, una de las escenas de la película. Dice, cuando la ciencia acaba, empieza Dios, ¿no? Y está muy bonito el mensaje. Él intentó que fuera feliz aún con su enfermedad, ¿no? Es un poco lo que usted ha venido a decir. Tiene usted un tercer libro. Como me quedan diez minutos, ahora quiero hablar con el escritor. Sí. Tiene un tercer libro. Sí. Tengo un tercer libro, que ya está registrado. El título es País Deluxe. Es un... País. Deluxe. País Deluxe. País Deluxe. Es un libro con bastante ironía. Es un libro... Yo creo que es un buen poemario. Sí. Y posiblemente lo publique en... en primavera, más o menos. Ahora, en esta época, es una época de mucha presión, de mucha publicidad de todo, de... Entonces, prefiero hacerlo en una época más tranquila, donde pueda hacer una presentación acorde a la poesía flácida. Ser escritora en estos tiempos, imagino que va a ser difícil también. ¿Esto le cuesta dinero a usted, don Carlos? ¿Cuesta dinero escribir un libro? Es una labor costosa, pero bueno, yo no vivo de la poesía. Yo soy médico. Claro. Y la poesía lo tengo como un hobby. Como al señor que le gusta ir a cazar, o al señor que le gusta ir a jugar al golf, bueno, pues cuesta eso dinero, bueno, pues cuesta, pero no obstante, como recupero con las ventas, no me hago rico, pero tampoco pierdo. No pierde, o sea, que tiene la satisfacción de... Con peso, con peso. Porque además tiene que ser importante cuando alguien compra su libro, ¿no? Sí. Porque está leyéndole a usted, está leyendo sus entrañas, está leyendo... Realmente cuando usted escribe y pone una poesía, habrá algo de imaginación, algo que tiene que ver con lo irreal, ¿verdad? Pero hay mucho de usted, ¿no? Hay bastante, hay bastante. Yo al principio me negaba a aceptarlo, pero sí que lo hay, sí que lo hay. Lo hay en mi obra, lo hay en las obras de otros autores, se refleja mucho la personalidad de cada individuo. Ahí se refleja. Si nos tuvieras que recomendar algún poeta, alguien que leyéramos, que usted ha leído, le ha gustado... Primero me gustaría por qué le gusta este género. ¿Por qué sí? ¿O por qué hay también una circunstancia? Pues son las circunstancias. A mí, para mí, escribir poesía es algo muy cómodo, muy fácil. No me cuesta ningún trabajo. Tengo dos novelas empezadas, pero el esfuerzo que hay que hacer de documentarse, de informarse, de trabajar lo escrito es muy grande. Yo no tengo tiempo para seguir con ellas. Ahí las tengo dormidas, y no sé si seguirán dormidas, pero la poesía es... Yo prácticamente a diario escribo con una gran facilidad. Se va madurando también el poeta. Sí. Va dándose cuenta de que cada vez es más fácil, que cada vez es más original, más genuino, la poesía en base a la experiencia que va adquiriendo, y la vida también. Todo está unido. Lo que es la poesía, la experiencia de escribir, hace que sea distinta. De alguna manera, los críticos hablan de perfección, pero yo en este caso, no sé si la perfección... Una cosa es la perfección del técnico, del crítico literario, y otra cosa es la perfección del lector. Es más exigente también. Sí. El libro Pasan los días, la gente lo ha devorado. O sea, bueno, lo ha devorado. Ojo. En Las Palmas, este libro solamente se ha vendido en Las Palmas, y es la tercera edición. Son cerca de 900 ejemplares en una ciudad. Y haciendo publicidad cero, prácticamente. Esta es la única, Julio. Pues le vamos a dar mucha publicidad, porque me han gustado los libros, de verdad. En breve, a ver si se viene a otros medios, en los que estoy yo, y me gustaría seguir hablando del poeta, ¿no? Sí. Tercera edición, lo pone en el libro. Este es un libro recomendado, pasan los días, 10 euros, merece la pena, de verdad. Yo me lo he mirado poco, me lo voy a leer. Ahora, después de hablar con usted, me ha dado más interés de sentarme a leerlo, porque le quiero hacer una pregunta, que nos enseñe. Ahora también, quiero saber su opinión. ¿Usted cómo se mueve en Internet? ¿Bien? Muy limitado. Muy limitado. No soy un experto en moverme en Internet. Vale. ¿Qué importancia le da a usted, seguro que toda, a leer el libro, a tener el libro en la mano, en vez de irnos a Internet, a una máquina, que empezamos allí, nos ponemos locos, y estamos horas y horas y horas? Tal vez sea por romanticismo, por lo que yo le doy mucha importancia al papel, a la lectura, tener un librito en formato papel, que puede subrayar, puede marcar, puede dar continuamente vueltas, de atrás para adelante, con una gran facilidad. De hecho, incluso, uno de los libros, el Diálogos al Sol, me encargué de buscar el mejor papel que había en la ciudad, que ya no queda más del otro libro, el papel que puso la imprenta, que por cierto es una imprenta de tele, pues el gráficas atlántica, de publicidad, qué bueno, es una empresa que me buscó el mejor papel, y ya sé, cuando editó el libro, me dijo, don Carlos, se le ha terminado ya este papel, y aunque quiera el mismo, no hay. No lo hay. O sea, quiero decir que me he preocupado, de que tenga buena calidad. Yo le felicito por una cosa, la letra es grande, la podemos leer, aquí ya estamos perdiendo vista, y es de agradecer, ¿verdad? Porque la poesía puede estar instaurada, a cualquier edad, ¿qué dice su experiencia? La poesía está instaurada a cualquier edad. ¿A cualquier edad? Es más fácil leer poesía, que leer un gran manual, o de relatos, o una novela extensa. Habitualmente una persona de edad, o de menos edad, se olvida del principio de la lectura, del principio, no ya digo de los días anteriores, sino del principio de la hora que lleva leyendo. La poesía es algo más inmediato, son pasajes cortos, inmediatos, y de una gran facilidad para manejarlo. Usted pone una cosa aquí, porque yo quiero aprender también a entender la poesía, soy un neófito en este tema de verdad, y usted pone y dice, la poesía es la facultad humana más sensible del mundo, tanto interior como exterior. ¿Qué quiere decir usted con esto? Pues lo que acaba de decir. Dice usted que es la facultad humana más sensible del mundo. La poesía, te agradezco tu interpretación de la lectura, la poesía yo la comparo con la música clásica. Que es excepcional, ignorante de nosotros, que no sabemos aprender. ¿Usted escucha música clásica? No soy experto, no soy un erudito, pero me gusta escucharla. La música es salud. Sí. Oiga, no el pum, 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 eso no, ¿verdad? Sí. ¿O también? También, también, tiene su momento de alegría. Uno cuando está alegre necesita también el pum, pum. Y la música clásica, lamentablemente, esta gente que van, pues se van hasta Viena, o se van a estos países que son verdaderamente precursores de la música clásica, y bueno, vienen extasiados, ¿no? Y en cambio, la mayoría de nosotros no lo entendemos, ¿no? Yo pienso que una obra buena, aunque no seamos expertos, entendidos, sí que comunica, sí que la disfrutamos. Una buena obra, es como un buen vino, aunque no intentamos de vino, un buen vino siempre lo apreciamos. ¿Eh? La poesía yo la comparo un poquito con la placidez que da, la placidez de espíritu que da el escuchar una buena, una obra de música clásica. Doctor Lázaro, su poesía, por ejemplo, ¿pasan los días el segundo o el primero? Pasan los días es el primero. ¿Le gusta más que los demás? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál es su hijo más preferido? Carnal solo tiene uno, con lo cual, Jorge es el mejor. Sí. Pero en los libros también le pasa, ¿te pasa eso? Sí. ¿Hay un preferible? A mí me pasa que el primero es un poco como si dijéramos, es el simpático, el que le gusta a todo el mundo. Pasan los días. Y el segundo es el que les gusta a los críticos de arte, a los catedráticos, a los eruditos. Entonces yo digo, bueno, pues yo no, me gustan igual, pero comento lo que es el comentario que yo escucho en unos y en otros. Tengo interés en que nos diga una cosa, vamos a ver, estos libros son recomendables para aquellas personas que puedan tener alguna enfermedad, por ejemplo, que se encuentren enfermedad en el alma, que se encuentren mal consigo mismos, que quieren buscar serenidad, que quieren alejarse un poco del ruido. ¿Esto puede servir, esta poesía? Sí, es una poesía que tiene mucho contenido, ayuda a reflexionar y a veces en muy pocas palabras se puede manifestar mucho. Tengo en el libro que tienes en la mano, Julio, tengo un poema titulado Móvin. 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 Sí, el que se sufre. ¿El cacharro? No, Móvin. O Móvin, Móvin. Móvin, ya sé. No, es que le te di Móvin. No, Móvin. Móvin. Cuando en el trabajo nos están acosando. Efectivamente, que es algo muy, muy, muy frecuente. Muy frecuente. Muy frecuente. Y donde además el que sufre el Móvin está indefenso. Sin duda. Sí. Una señora que sufrió un Móvin durante una serie de años me dijo, Don Carlos, usted en cuatro palabras ha mostrado lo que ha sido mi experiencia con ello. Les voy a mover, perdón, les voy a leer. Me había pillado el de la libertad porque le quería que me comentara. Qué bonito el inicio de ese poema. Pero bueno, vámonos al Móvin. Vamos a ver si aparece. Que es una patología que además está muy... Es patología porque al final termina consiguiendo que una persona se desequilibre mentalmente. Hay muchas personas que están siendo acosadas en los trabajos. Y oiga, yo sé que es difícil lo que voy a decir. Muchísimas veces hay que tomar decisiones. Y además, en breve, hace poco me he pasado con una niña de 34 años a cambiar el entorno de su vida porque lo ha decidido ella y va a intentar... Claro, se siente fuerte a pesar de que está mal desde el punto de vista mental, pero quiere un cambio en su vida. Los cambios son buenos, ¿eh? Y bueno, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Carlos, cuando usted lo tenga, me lo dice. Sí, como decía el... El Uy, tenía que mirar a la cámara esa para que le vean frontal en la televisión. Sí, el poema se llama Movin, o Movin como se diga en inglés. Sí, como se diga. Sí. Vientos malolientes cobijan personalidades frías y sombrías, enfermas de poder, cobardes. En ocasiones nacen signos bellos que si no se someten, rápidamente devoran. Los que resisten sobresalen con esplendor, como un rosal en un estercolero. Yo lo voy a... La interpretación, escuche, eso habrá que pensar, pero usted lo tiene ya de alguna forma interiorizado y tiene claro lo que quiere decir. Muchas veces cuando leemos un poema no lo captamos en su esencia. ¿Qué hay que hacer en este caso? En este caso... ¿Cómo puede llegar al pensamiento que usted tiene de esto? A veces el escritor, el poeta, pues no transmite siempre lo que desea, ¿no? Porque también tiene que ver con el lector. El lector muchas veces... A mí me ha pasado que veo una película y después la vuelvo a ver. ¡Ay! Ya le he caído en esto y ahora caemos en cosas que en primera instancia no caíamos, ¿no? La poesía no solamente se lee, sino que se interpreta. O sea, depende del estado de ánimo, uno la puede interpretar de una manera o de otra. Y si la lee una vez, otra, otra, durante una serie de meses o de días, tal vez le vea un matiz distinto a cada lectura que haga. ¿Y también es recomendable, doctor Lázaro, memorizarla? ¿Memorizarla? Y tenerla como una cicate en un momento determinado. ¿Poder uno agarrarse a esa poesía que describe muchas cosas? Hay personas que memorizan los poemas. ¿Sí? Sí, 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 sí. Hay, bueno, le voy a contar una anécdota. Yo tengo un paciente que es catedrático de la Universidad de Las Palmas y este hombre se sabe, ese libro lo sabe de memoria. ¡Guau! Lo que le cuento, no conozco a otro. ¡Guau! Pero este señor posiblemente sea capaz de aprender uno de los antiguos listos de teléfono. ¿Este señor hace prevención primaria? Es excepcional, ¿no? Es excepcional, sí. Es prevención primaria. El Alzheimer no le va a tocar al señor, lo va a respetar. Le tocará tarde, si le toca. Si le toca. Me quedan tres minutos para marcharme. Hemos cubierto un periplo de casi hora y media de programa. Yo creo que usted se ha encontrado a gusto. Muy a gusto, muy a gusto. Me gustaría que volviera por aquí y cuando tenga el tercer libro que nos lo viniera a presentar. Sinceramente, merece la pena conocer a don Carlos Lázaro porque ya sus pacientes le conocen. Es un hombre sensible, que sabe de salud, que le interesa mucho la salud porque es médico y trabaja todos los días. Me decía ahora mismo, casi puedo ver 100 personas diarias, entre pacientes, enfermos y está muy comprometido con la salud. El escritor es el que yo quiero que conozcan porque merece la pena este tipo de libros. Aquí tengo en la mano Diálogos al Sol, de Carlos Lázaro y lo pueden adquirir en el Corte Inglés o en la librería Canaima. Y hay otra también. Sí, la librería Sinopsis que está en Tiriana, en la calle Perdomo número 6. El precio de 10 euros me parece un regalazo. Se puede regalar y por 10 euros queda usted como Dios porque es un libro que se puede entender y que nos puede buscar la parte sensible y la importancia porque, claro, yo cada vez que leo cosas le sale el destello de la salud dentro. En esto yo creo que es muy interesante porque son fáciles de entender. Y en el otro que tenemos también, que fue su primer libro, pasan los días, ¿vale? Y también vale 10 euros y se consiguen las librerías antes mencionadas. ¿De acuerdo? El momento es oportuno, estamos ahora en periodo de regalo, no tenemos mucho dinero y por 10 euros queda usted prácticamente bien. Y hay una cosa muy importante, ya que hago un programa de salud, la lectura nos puede permitir enfermedades como el deterioro cognitivo o conseguir, pues, estar más ágil mental porque igual cuando vamos al gimnasio e intentamos hipertrofiar el músculo, hipertrofiamos también el cerebro y nuestras facultades leyendo. Hay que leer más, hay que leer más, es fundamental. Don Carlos, a esa cámara ya usted se tiene que despedir porque además las navidades están próximas, lo que usted quiera decir, dicen a veces, amigos míos, eso es un compromiso ahora. Yo sé que para usted no lo es, de esa cámara lo que usted quiera decir, en un minuto, pues lo tenemos que ir. Amigo Julio, gracias por la invitación, gracias a Canal 4 y desearles a todos los televidentes y a todos los canarios que tengan una buena Navidad y que tengamos un año, el año próximo magnífico. Gracias por acompañarnos y por la invitación. Gracias, don Carlos. Bueno, nos vamos a marchar. Esto de siempre es que ha sido un placer contar con don Carlos Lázaro y bueno, a ustedes que les digo, yo la semana que viene, si se mantiene un poco en la agenda que tengo, voy a tener al doctor don Pedro Lara, jefe de oncología y radioterapia, una persona con unos conocimientos ahora ha sido elegido presidente a nivel nacional de radioterapia. Estamos en un momento buenísimo porque a pesar de los problemas que hay en la sanidad, nuestros médicos siguen siendo personas relevantes aquí en Canarias, por lo tanto sin complejos, y eso va a ser el viernes que viene estaremos aquí, último programa y nos despidiremos hasta después de las Navidades solamente, luego volveremos como no puede ser de otra manera. Y recuerden, vamos a poner en marcha un tema que tiene que ver con el tabaco, no se lo pierdan. Y el lunes entrevisto, nuevamente al Viceconsejero de Sanidad y bueno, ya les contaré. Sean felices, por favor, tengan buenos pensamientos, muy buenas noches. Adiós.